Cosas por las que nadie preguntó, pero que de todas maneras hago mi recomendación, es este protector solar de La Roche Posay. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Entonces, usualmente venden de manera individual este protector, pero a mí me gusta siempre comprar este kit, porque este tiene un costo aproximadamente de $460, $490 pesos. Ahorita lo conseguí en $480 en Mercado Libre, en el mismo perfil de la empresa, La Roche. Pero de manera individual este tiene ese precio, $480 pesos o $500. Entonces yo procuro siempre buscar este pack porque viene con una agua micelar. Y bueno, en este caso me parece que viene con un antibrillante, con efecto mate hidratante y no sé qué tanto. Lo voy a revisar porque este no lo he probado. Este es el tercer o cuarto paquete que compro de esta manera. En otras ocasiones me han regalado un spray que es como agua envasada para que te hidrates la piel cuando andes en la calle. Y también venía en el agua micelar o a veces venía otra cremita que ahorita les voy a mostrar. Entonces, la verdad es que a mí me gustan mucho este tipo de productos. Y bueno, particularmente La Roche creo que es uno de los mejores en el mercado. No he probado muchos también. La verdad es que no tengo como un amplio repertorio o experiencia en esto. Solo les estoy compartiendo como lo que me ha funcionado y que realmente creo que ayuda a la piel. Entonces, miren. Esta es otro de los productos que también encuentras tanto en este paquete como en individual. Yo este lo compré ya de manera individual porque es la presentación más grandecita. Me parece que hay otra más grande, pero bueno. Este es una cremita que es un bálsamo. Y la verdad es que lo súper recomiendo tanto para el uso de bebés cuando se rozan, ya sea por pañal o en la parte de su cuellito. Y también en general para cualquier persona cuando te llega a caer un poco de aceite cuando estás cocinando. Yo tuve aquí una herida, me eché y la verdad es que relaja demasiado, ayuda a la piel. Cuando la piel está lastimada, también cuando tienes algún granito, disminuye la hinchazón. Puedes usarla en cualquier parte del cuerpo. Entonces, bueno. Es muy noble y la verdad es que vale mucho la pena. Esta me costó creo que 300 pesos. La verdad no es que sean, no son productos baratos, pero aún así dentro de lo que es creo la, pues la gama o la variedad de empresas que se dedican a este tipo de cuestiones dermatológicas más especializadas, sigue siendo accesible. Entonces, bueno. Este nada más era para que supieran que este a veces viene aquí. No es esta presentación, viene una más pequeñita, pero súper recomendada. Entonces, bueno. Este lo pedí, les digo que ayer en Mercado Libre y me llegó ahorita. O sea, no tardó ni 24 horas. Entonces, bueno. Bueno, ya pude jalarlo. Primero este. Como comentaba, es un protector solar, es anti brillo. Hay dos que, digamos, me gustan bastante. Este tiene color. Se va a notar por esta situación. Bueno, por esta rayita, no, situación, esta rayita. Que quiere decir que es el que tiene color. Hay otro que no tiene color. Y bueno, a mí me gusta este porque parece que te echas como una base de maquillaje. Yo no me suelo maquillar. La verdad es que lo máximo que hago es ponerme labial y mi línea en lo que es el párpado, ¿no? Me hago el delineado. Pero más allá de eso, nada. Entonces, cuando empecé a probar este, me gustó mucho el efecto porque también no es como que se note tanto que traes, pues, como una base de maquillaje. Entonces, está padre porque te da ese aspecto. No hace que tu piel se vea grasosa. Y además se ve uniforme. Y lo más importante es que te cuida la piel del sol. Entonces, bueno. Este es el envase. Aquí está. Se abre así. Y lo único que hacemos es... Aquí. Ahora no lo voy a apretar. Todavía tiene un poco el último que tengo. Pero quería tenerlo antes de que se acabe. Es una marca francesa. Creo que desde 1930 y tantos están en el mercado. Entonces, creo que eso les da un gran espectro en cuanto a la experiencia que tienen. Este es de 50 mililitros. De hecho, aquí dice... Hecho en Francia. Bueno. Les comentaba que este, de hecho, cuesta nada más 400 pesos. Entonces, conviene muchísimo adquirir este... Esta cajita, este box. Este paquete. Esta ya la he conseguido, ya la he comprado, ya la he usado. Es increíble. La verdad me gusta mucho esta presentación porque cabe en la cosmetiquera sin ningún problema. Vean, mi mano. Aparte, tengo manos chiquitas. Entonces, es el agua micelar. Son 50 mililitros. Deja muy bien la piel. La deja súper fresquecita. Está increíble porque, pues, en la noche te vas a quitar esto. Usas tu agua micelar. De cualquier manera, yo uso también el agua micelar. Ya sea de Nivea o uso también la de L'Oreal. Esas me gustan mucho. Este, pues, este es nuevo. Nunca lo he probado. Entonces, después quizás comente qué tal me pareció. Por lo que veo, dice esto... Es... Es un hidratante con efecto mate. Antibrillo. Muy bien. Dice, aplicar mañana y o noche en todo el rostro. Evitar el contorno de los ojos. Excelente base de maquillaje. Ok. Muy bien. Entonces, este se usa. Previo a... Ok. ¿Qué más? Es de 2 gramos. Contiene agua, glicerina. Supongo que esto es dimeticona. Alcohol. Bueno, otro tipo de ingredientes. De los cuales desconozco, obviamente. A ver, vamos a ver esto. Está súper chiquito. No, inventen. Miren mi dedo. Esto de medir como... Yo creo que es 5 centímetros. Sí. Vean la diferencia. No, sí. Bueno. A ver. Voy a abrir. Ok. Ahí se ve, ¿verdad? Salió un poco. Lo voy a cerrar para que no... No se vaya a verter. A ver. Voy a ponerlo aquí. Uy. Está súper suavecito. Se siente... No se siente grasoso. O un poquito. Un poquito. Cuando hago esto. Cuando hago esto se siente así como... Pero así a hacer... Hacer este movimiento no se siente graso. Se siente muy suave y se siente súper fresco. Está muy bien. A ver. Sí huele. Huele a... No sé. No puedo como describir el olor. Pero es fresco. Es fresco. Es fresco. No tiene como una fragancia fuerte, ¿no? En realidad no. Por eso es difícil decirles ahorita de primer momento como de a qué lo podría relacionar. Entonces, bueno. En realidad este video lo hago para que... Yo sé que hay como muchos tipos de videos. Particularmente de esta marca. Pero, bueno. No soy youtuber ni nada. Pero me gusta dar como mis experiencias. O lo que... Las cositas que uso y que sí funcionan. Y que es más bien para compartirlo. Y que no tiene como, pues, otro fin, ¿no? Que sea como una... Diría yo, una opinión más... Más real. Entonces, bueno. Yo, de hecho, este paquete lo conseguía. Siempre lo conseguí en farmacias del ahorro. Ahorita por lo de la pandemia no he conseguido este paquete. Lo estuve cazando desde, bueno. Creo que desde el mes de julio, agosto. Y no le he podido conseguir. Obviamente, pues, yo tenía ahí ya mis reservas. Y por eso no tenía problema. Pero ahorita ya se acabaron prácticamente. Y sin querer di con la... El perfil en Mercado Libre de la Roche Posay. Entonces, bueno. Ese es mi... Review. Mi opinión. Mi experiencia con... Estos productos. Que ojalá les funcionen muy bien a ustedes. Chao.